Las crisis tienen la virtud de desnudar la verdad. La crisis puede ser analizada desde tres niveles. El nivel económico, el nivel geopolítico y el nivel antropológico. La gran pregunta es, ¿qué verdad ha desnudado la crisis? Si las crisis desnudan la verdad, la pregunta es, ¿qué verdad ha desnudado la crisis en cada uno de estos niveles de análisis? En el nivel económico, en el nivel geopolítico y en el nivel antropológico. En el nivel económico, la crisis ha desnudado el total dominio de la economía por el capital financiero internacional. Es decir, ha desnudado la crisis una verdad que ya estaba ahí. Desde el punto de vista geopolítico, la crisis ha desnudado la verdad que la oligarquía financiera internacional es el gran actor de las relaciones internacionales. Y que esta oligarquía financiera internacional, que es el gran actor de las relaciones internacionales, ha aprovechado de la pandemia para ejecutar el experimento de control social más importante de la historia de la humanidad. Esta oligarquía financiera internacional está aprovechando la crisis, ¿no es cierto?, para hacer lo que ya tenía en mente, que es dominar o seguir dominando el mundo mediante una combinación del mundo imaginado en el libro 1984 y el mundo imaginado en el mundo feliz. Entonces, para el oriente, el mundo de Orwell, el mundo 1984 y para el occidente, el mundo feliz, la forma de dominación imaginada en ese famoso libro, el mundo feliz. Ahora, quizás, desde el punto de vista antropológico, sea, podemos decir de alguna manera, el aspecto más interesante de analizar. Porque lo que hay que tener en cuenta desde el nivel de análisis antropológico es que en ese nivel de análisis los siglos suelen parecer días, como decía el famoso filósofo mexicano, ¿no es cierto?, José Vasconcelos. Entonces, ¿qué desnuda la crisis? ¿Qué desnuda esta crisis del coronavirus, no es cierto?, ¿qué desnuda esta crisis?, bueno, desnuda lo ya anticipado por Nietzsche y por Spengler, desnuda, se entiende, la muerte de Dios en Occidente y la decadencia de Occidente. Toda cultura tiene una fundación religiosa, es decir, tiene en su origen una fe fundante. Cuando esta fe fundante desaparece, la cultura se transforma en pura civilización, puro dominio de la técnica sin valores. Y siempre comprueba la historia que en el apogeo del control de la tecnología, esa cultura que se ha transformado en pura civilización recibe una apuñalada metafísica, porque la naturaleza no acepta el vacío espiritual. Digamos, para que se entienda lo que estamos hablando, para ejemplificarlo, es la primera vez en la historia de la Iglesia Católica, que es la fundadora de Occidente, como bien explicaba en ese famoso libro, Así se hizo Europa, Christopher Dawson, es la primera vez en la historia de la Iglesia Católica, que todas las iglesias católicas del mundo, en todas, se celebra la Pascua de Resurrección a puertas cerradas, sin que los feligreses católicos, sin que estos ni siquiera protesten por ese hecho, no se rebelen, ni siquiera protesten por ese hecho. Es decir, todo el mundo aceptó que se puede ir al supermercado a comprar con determinadas reglas para no contagiarse y no pasa nada. Todo el mundo aceptó que se puede ir a formar una cola, una fila en un banco, y está bien, pero que no se puede ir, se entiende, o que no se podía ir hasta estos días a la Iglesia. Eso demuestra, se entiende, que primero vienen los bancos, después vienen los supermercados y después viene Dios. Estamos ante la crisis antropológica más importante que ha sufrido Occidente desde la historia de la humanidad.